¿Qué es el punto de acuerdo? Los apoyos que sí recibía la familia o gente cercana a la familia del secretario en Tamazula para poder concretar los proyectos y que se les pudieran dar los apoyos, cosa que no reciben otros campesinos. ¿Qué es el punto de acuerdo? Y no he dejado de trabajar el ranchito porque no quiero perder el piso. Y una vez me invitaron como diputado a una reunión regional que se hizo en Tonalá, de la Secretaría de Desarrollo Rural, donde asistimos representantes de los campesinos de toda la región. Y yo como diputado, donde en ese momento yo le pedía al secretario que nos entregaron una lista con nombres, municipio y programa del cual fue apoyado. Porque los diputados no tenemos una lista para saber exactamente cuántos campesinos de Tamazula fueron apoyados o de Ciudad Guzmán o de Zapopan. En aquel entonces yo se lo pedía como cosa urgente, el transcurso de un año no hemos recibido absolutamente ninguna información. Entonces hoy que nosotros nos damos cuenta por muchas circunstancias, hay un compañero diputado que vive en Tamazula, el diputado Salvador Barajas del Toro, expresidente también de Tamazula, también compañero de la Comisión de Agricultura, estuvimos platicando acerca de ahora la comparecencia que iba a tener el secretario de Desarrollo Rural con los diputados. Entonces platicando hicimos una investigación y con lo que salió en los medios de comunicación nos dimos a la tarea de miscuirnos bien para de una u otra manera tener los argumentos a la hora de preguntar con él. Entonces, insisto, nos dimos cuenta porque se entrevistaron, y así también lo dice el medio de comunicación, trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Rural donde ellos manifiestan que las maquinarias estuvieron más de ocho meses trabajando en el rancho de la madre del secretario, donde se hicieron trabajos de terraplén para poner invernaderos, donde se hicieron trabajos para hacer casas de campo, donde de una u otra manera el trabajo que se vino desarrollando en este rancho del mexicano fue con la intención simplemente de apoyar a su familia. Oiga, pero lo entrevistamos la semana pasada al terminar la comparecencia y él decía que en realidad solo prestó el rancho para que la maquinaria estuviera ahí porque estaban haciendo o un banco de materiales o un puente, pero que en realidad más bien le debían haber pagado por prestar su lugar para que se guardara ahí la maquinaria. Bueno, la verdad nos da mucha tristeza pues que tira la pedra y esconde la mano cuando él en sus manifestaciones dice que si alguien de una u otra manera salió beneficiado es el rancho de su madre, no él, y que si hay que preguntarle a ella o hay que reclamarle a ella pues que se haga, yo lo veo, insisto, de muy mala fe, pero la cosa no es tan solo el rancho del licenciado Álvaro, sino los cuñados, insisto, los amigos muy cercanos a él que han salido beneficiados con la maquinaria y esto no sucede nomás en Tamazula. Quiero decirte que soy vocal yo de la comisión de vigilancia y estuvo por ahí con nosotros el presidente municipal de exactamente ahorita te voy a decir de qué municipio estuvo con nosotros, el municipio de Tenamazlán, donde él nos manifiesta que hizo una solicitud como municipio para perforar un pozo artesiano, donde salió positiva su solicitud, donde él contrató a la empresa que iba a hacer los trabajos y de la noche a la mañana antes de comenzar los trabajos le hablaron de ceder y le dijeron, sabes qué, esa empresa no es la que va a hacer el pozo, la va a hacer esta otra empresa. ¿Cuál empresa será? Pues a lo mejor de algún amigo, de algún compadre, donde ese pozo en lugar de salir en 500 mil pesos le están cobrando 800 y tantos mil pesos, donde el presidente municipal siendo de su mismo partido. Esa es la otra cosa que ha llamado la atención, en este caso específico de lo de Tamazula, quien hace los señalamientos es el presidente municipal de Tamazula que también es del Partido Acción Nacional. Así es. Entonces, desde ahí nosotros vemos el que el secretario de Desarrollo Rural no tan solo ve a su partido, sino ve a sus amigos. Yo creo que eso es más peligroso, pues, porque él ha estado de secretario de Desarrollo Rural ya cinco años. Entonces, son cinco años que nosotros no pudimos de una u otra manera vigilarlo como debería de haberse hecho, como lo estamos haciendo en este periodo, en esta legislatura. Oiga, él decía, como parte de su defensa también, que fue, insisto, muy breve la semana pasada, que esos señalamientos son viejos y que en realidad son refritos para una especie de bombita política, para joderlo a él o para joder a la gente del gobierno del Estado. La pregunta es, ¿y son tan viejos los señalamientos? Y se lo pregunto, la verdad es que no lo sé. ¿Se solventaron en su momento y se están refriteando, como él dice, o nunca fueron solventados? ¿Y sigue ese asunto pendiente de esclarecer? Yo te comentaba que nunca fueron solventados, no, solicitud que yo hice desde la glosa del año pasado, nunca se me informó y te digo que no son refritos. Te comento otro asunto, en Cuquío, el presidente de Cuquío, él manifiesta también la necesidad de varias obras como bordos, toda la región, desde Iztlahuacán del Río, Cuquío, todos los altos, se ocupan las maquinarias para hacer bordos por este tiempo tan difícil que hubo de lluvias, donde si se hubieran hecho los bordos desde hace dos, tres años, pues ahorita de una y otra manera tuviéramos agua. Te voy a poner un ejemplo. Hace un año exactamente, más o menos en el mes de marzo, fueron los agricultores de Iztlahuacán del Río conmigo a pedirme que les gestionara yo el préstamo de las maquinarias para hacer un bordo donde iba a ser beneficiado un poblado y tres ejidos que de una y otra manera colindan. Entonces a mí se me ocurrió por, creo que la facilidad, llamarle por teléfono donde él me dijo que adelante, que iban a hacer el estudio, que no iba a haber ningún problema, mandaron ingenieros topógrafos, hicieron el estudio, no regresaron en todo el año pasado. Y vuelven a regresar los ejidatarios, los agricultores conmigo, vuelvo a marcar y me dicen no hay ningún problema, esto está autorizado. Y ahorita hasta la fecha no han mandado la maquinaria. Entonces de ahí el disgusto de los productores, que vemos la necesidad que en muchos municipios las maquinarias pudieran haber resuelto el problema de sequía, de abastecimiento de agua a la misma población o para el ganado o para las siembras, vemos que la maquinaria ha sido utilizada en cosas particulares, individuales. Por eso la molestia de los diputados, por eso la molestia de los productores. Yo quiero decirte que hemos estado en pláticas con organizaciones campesinas donde vamos a manifestarnos la inconformidad de lo que está pasando en el campo de Jalisco. Yo soy una de las gentes que de una u otra manera siento que un gobernante, lo primero que debería de preocuparse es en la alimentación de sus ciudadanos. Yo creo que el gobernador, el presidente de la república deben de luchar porque la alimentación sea autosuficiente en el país. Y no vamos a ser autosuficientes si tenemos secretarios de las diferentes secretariales relacionadas con el campo de esta manera. Te comento, hace algunos meses un diputado del PAN y tu servidor presentamos una iniciativa donde se hace la reforma de algunos artículos donde nosotros estamos pidiendo que todos los secretarios relacionados con el campo sean obligatorios el que tengan una carrera relacionada con el campo. ¿Qué te quiero decir? El licenciado Álvaro no tiene la relación y los estudios necesarios para dirigir una secretaría. Muy bien. Después de la posa me sigue platicando acerca de eso. y le abrimos, por supuesto, como siempre el teléfono en esta edición a las 7 y media de la noche, 36-36-14-44, 36-57-34-44, como ya nos llamó Lorena Gutiérrez y pregunta por qué diputado se queda en palabras. No hay hechos, no existen pruebas de lo que se dice. Vamos a una pausa y después de la pausa el diputado responde a esta llamada.